Ella adora descifrar acertijos. ¿Recuerdas los robos de las joyerías? Todas están en la ruta del camión de basura. ¿Coincidencia? No creo. Le encanta resolver misterios. Y está siempre detrás de alguna pista. No me entiendo. Las bolsas de los jeans no son iguales y las posturas tampoco. Shirley Holmes. No en vano le dieron ese sobrenombre. Hoy, en Fox Kids.